Chico, vamos saliendo de la mansión, andamos bien sabrosas, bien a gusto, bien coquetas y vamos a ir a cenar, saben que es lo mejor, que vamos a cenar saliendo del antro, y si quieres comida sonorense, buena, chilosa, sabrosa, que es lo mejor, vamos a ir en Ketushi a cenar, comida sonorense, 24 horas hermana, vamos, traigo hambre Fabi, voy a comer menudo, gallina pinta, tacos, burro, ay no te vende, todo eso hermana, a ver que se me antoja de ayer hermana, cuando una esta peda, que recomiendas? un caldito, de que? puede ser un menudo, un pozole, un caldo de queso, albóndiga, de todo eso tienes? hay cazuela, ajá, hay cocido, hay pozole de trigo, riquisimo, ok, dame un caldo de queso, un caldito de queso, ok, con tortillas de harina o de maíz? de harina, perfecto 7 vineros de 10 acá esta los 7 vines, 7 vineros, se muele tlipi Rayeto, remoto y ya voy a beber tlipi 7 vineros de tlipi 8 vineros de tlipi 9 vineros 9 vineros de tlipi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!